Estamos en directo, en este barrio, está nuestro compañero Fernando Rozo, que ha ido persiguiendo esta historia. Un barrio descontento que le pone nombre al culpable de ese descontento. Fernando, te has ido a buscar a la Lupe y la has encontrado. Sí, efectivamente, Alfonso, primero comentar que teníamos algunos invitados para hoy, algunos vecinos, pero que al final a última hora han declinado porque precisamente ellos dicen que no quieren tener problemas con esta familia. Os mostramos la casa, es aquí, el número 65, como muy bien decías, en el barrio de San Diego. Según los vecinos, nos cuentan que aquí hay mucho trasiego de gente, de lunes a domingo, por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Qué es lo que creen los vecinos? Que aquí se vende droga. Y además, en estos momentos, los vecinos también creen que, por un lado, esta venta de droga, pues, ¿qué atrae? Atrae problemas, atrae también robos. Hemos podido hablar, como bien decías, con la Lupe ayer por la tarde y ella nos niega la mayor. Sí, dime, perdón. Vamos a verlo. Hacemos una cosa, vemos un avance de lo que has hecho y enseguida nos cuentas tu conversación con la Lupe. Véalo. Es verdad que aquí se vende droga, aquí en el... Sí. Perra, chivata y maricona, que salga, que lo diga. A ver, pero es que a ver... ¿Ustedes están asustados? Pues sí, claro que sí, ¿cómo no vas a estar asustados? Esa casa está ocupada, vosotros no pagáis nada. ¿Tú no lo quieres pasar? No pasa el mal. No, pero a ver. A ver, digo otra cosa, otra cosa, otra cosa más grande. Oiga, digo una cosa. Sí. Usted se está metiendo en camisa de cebara, ¿eh? No, no, yo no quiero problemas. Ah, ¿no quieres problemas? No, no, no. ¿Entonces por qué sigues con el rollo? Vale, no, pues ya está, ya está, ya está, ya está. Pero digo como lo siento. Usted me asegura que usted no vende armas. Armas, vendo armas. ¿Pasa también, ¿sale? Armas, vendo armas y todo. ¿Qué es lo que le dije? ¿Te quiso la cabeza arriba? Ya, no, pero no, espera. Eh, tranquilo. Pero es su trabajo, déjale que haga su cosa. Claro. Sí, pero que no agrabe calas. Como me sale a los cojones, que a mí no me graba nadie, y puntos. Sí, pero hay una cosa, y los que son los vecinos que nos llaman para... Pues vaya vecino a hablar con el vecino. Claro. No sé cómo tiene valor, yo le voy a ir aquí. No, yo vengo precisamente porque como ha salido que el clan de la Lupe tiene a todo el barrio, es su madre, ¿no? Sí. Entonces, ¿es mentira lo que están diciendo? Todo es mentira. Mi madre es una pobre que está aguantando a tres, a tres, a tres, a tres, a tres, a dos somos. Él es uno, yo soy otro, y el otro es otro. Los vecinos... Es que perras, chivatas y mariconas, que salga, que lo diga. A ver, pero es que a ver... ¿Por qué se escueven entonces? Tienen miedo. Ah, tienen miedo. Pero entiende también el enfado de los vecinos, ¿no? ¿Lo entiendes también o no? Que se enfade. No, vale, vale. Porque es que hay gente más constructiva que nosotros y más que a mí. Yo creo que hay muchos de aquí y no le dicen nada, porque no le hacen nada así a los gordo. ¿Y ustedes? ¿Tampoco se dedican a vender droga? No, no. Yo soy un ladrón. ¿Usted es ladrón? Sí. ¿Es ladrón? Yo robo. ¿Ellos no quieren que roben aquí? Pero es que aquí nosotros no robamos ni nada, aquí no se vende droga, lo que están diciendo. Y la Lupe no va a salir porque la Lupe está mala, es mi madre, y está mala. Está mala. ¿Usted tiene otra cosa más importante? No la Lupe, que la Lupe sabe lo que es una mujer vieja. Y si quiere pasar, mira la casa que está estrofada. Lo que tiene que hacer es arreglarla. ¿Puedo entrar a la casa? Eso. ¿Puedo entrar a la casa? No te dejo entrar yo ahora mismo, pero la casa lo que tiene que hacer es arreglarla. Ah, pero a ver, si no tenéis... Esa casa está ocupada, vosotros no pagáis nada. ¿Tú no quieres pasar? No pases más. No, pero a ver. Pero digo otra cosa, otra cosa, otra cosa más grande. Oye, que le digo una cosa. Sí. Usted se está metiendo en camisas de cebara, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí. Porque usted tenía que... Ya que le estamos hablando, ¿qué es así? Vale, pues nada, yo voy a hablar ahora con los vecinos, yo hablo con los vecinos, es vuestra versión. O te vas. Porque es que va a ser problema para usted, usted vea. No, no, yo no quiero problemas. Ah, ¿no quieres problemas? No, no, no. No sé por qué sigue con el rollo. Vale, no, pues ya está, ya está, ya está. Ya está, perdón. Te lo digo porque me lo siento. Pues este es el recibimiento que tenía Fernando Rozo, ¿eh? Le advertían veladamente que se estaban metiendo en camisas de once varas y que no debía seguir y mucho menos entrar en casa de la Lupe. Él estaba dispuesto. Enseguida nos cuentas, Fernando, cómo ha acabado esa secuencia. Va a ser muy importante hablar con Fernando porque Fernando tiene un invitado y no es un invitado cualquiera. Es uno de los hijos de esta señora a la que todo el mundo llama la Lupe. Y es verdad que la Lupe es una señora mayor, que la Lupe es una señora que en apariencia no tiene ninguna relación con el mundo delictivo y es lo que ha hecho que su familia reaccione y quiera hablar con Fernando. Enseguida a Fernando le vamos a poder entrevistar, pero me gustaría que él también escuchara la queja de esos vecinos que es lo que te ha llevado hasta este barrio. Escúchenlo. La droga no genera nada más que mal ambiente y problemas. Problemas para la convivencia. ¿Qué quieres que te diga? Si la policía no pone medios, ¿qué medio voy a poner yo? Es verdad que aquí se vende droga, aquí en este... ¿Sí? ¿Y ustedes cómo están, digamos, preocupados? Hombre, vamos a ver, vamos a ver. Cuando hay un foco de estos, no se está a gusto. Pero que esto es un panorama. Esa vivienda la ocuparon esos señores que están ahí con la droga. Esa vivienda es del banco. ¿Usted vive ahí en el 65? Ah, que usted entró y salió simplemente... Ah, ¿pero ahí sabes que se vende droga en ese sitio? Ah, ¿qué se vende? ¿Heroína? ¿Cocaína? No tengo ni idea. No pregunto. No pregunto yo. Usted sabe que se vende droga, pero... Fumopetas, nada más. ¿Fumopetas? Lo que demás vendan ellos es cosa de ellos. O sea, ahí compras tú el hachís y ya está. Sí. ¿Ah, cómo está el hachís ahí? Yo vengo y cojo cinco euritos y tengo patada la semana. Y ya con eso... Vale, vale, vale. Sí, no, porque los vecinos están un poco hartos, que hay mucha gente que entra, los vecinos... Yo sé que es la que se tiene que liar y hay mucha gente rara. ¿Qué hacemos? Aquí ha habido manifestaciones y de todo. Estuvieron haciendo unas redadas en narcopisos de esto. Hemos cogido unos cuantos, pero esto a la misma vez. ¿Estos nunca? ¿Y ustedes están asustados? Pues sí. Claro que sí. ¿Cómo no vas a estar asustado? Bueno, pues lo que ha hecho Fernando... Fernando, volvemos contigo, que tu invitado de la espalda, porque quiere ocultar su rostro, digo que lo que ha hecho Fernando es ir preguntando y todo el mundo dirigía su atención al mismo piso, a la misma casa, a la misma persona, a la Lupe. Tú estás con un hijo de esta señora. Cuando quieras, Fernando. Buenos días, Alfonso. Pues sí, comentarte que nos están viendo en este momento toda la familia. Han salido, ha bajado también ahora hace un momento Lupe. Y pues ellos nos dicen que esto es una casa muy grande, que ellos son gitanos, que hay mucha gente que entra y sale, lo reconoce, pero que es su familia, que aquí ellos niegan la mayor, niegan que en esta casa se venda droga. y además dicen que precisamente lo que tiene ellas son unos chicos, que aquí estoy con uno de ellos, que sí de verdad son un poco conflictivos cuando pues no tienen la dosis y que pues se pueden pelear, pero aquí usted lo tengo. Pero entre nosotros, sí, entre yo, mi hermano y mi otro hermano. Ya está. Regañamos, enfadamos y mi madre que lo está por medio y nos quita, nos intenta evitar desde que nos peguemos. ¿Pero qué pasa con los vecinos? Porque los vecinos... Los vecinos que escuchan, pero porque escuchan cándalo en mi casa, a ellos que les importa. Si mientras no sale a una de la noche y no a las doce de la noche no se forma el escándalo, una cosa que forma es escándalo de que ¡pum! ¡pum! Como dicen ellos que tenemos metralletas, pistolas y todo, ¿no? Según ellos, según los vecinos. Eso todo es una farsa, mentira, una mentira muy grande, muy grande. Lo más importante, los vecinos dicen que aquí se vende droga. No tengo retorno, compañeros, no escuchan, por favor, subirlo. No sé. Dicen que aquí no se vende droga. Es mentira, mentira. Eso es mentira. Pero dice que sale que vienen los lunes, los martes, los miembros, que vienen todos los días gente rara. Mucha, claro, mucha gente sube porque son cinco pisos lo que hay aquí. Cinco. A lo mejor vienen cuatro amigos de mío, cuatro amigos de mi primo, cuatro amigos de la otra, cuatro amigos del otro, cuatro amigos de... Ya está, es lo que hay, no hay más. Pero droga ahí no se vende. Eso es mentira. Lo que pasa es que la gente aquí, los vecinos son... A ver, ¿por qué no sale ahora ningún vecino? Para que diga es verdad. Eso se hace, vende ahí, y esto se hace el otro. ¿Por qué no sale? ¿Por qué se esconden? No, no, se esconden no, tienen miedo. ¿Ah, miedo de qué? Pues a ver, pues... Pues si más miedo tenemos nosotros de ellos que nos quieren meter un marrón sin hacer nada. Porque eso es el miedo que tenemos nosotros que nos quieren meter en camisa de once varas. Cuando nosotros no hacemos nada de eso. Ahora sí os escucho, compañeros. Si tenéis alguna pregunta... No, no, Fernando, yo creo que tú mismo has respondido a la pregunta que se hacía el hijo de la Lupe. ¿Por qué no salen los vecinos? Pues porque tienen miedo, efectivamente. Ella tiene 68 años, una mujer vieja. ¿Tú crees que esa mujer puede vender o puede hacer tráfico, armas, como dicen ahí? Bueno, vamos a escuchar la propia Lupe. Pídele a tu invitado un momento, porque, claro, ¿qué ha hecho Fernando? Fernando no se conforma con hablar con un hijo de la Lupe. Fernando ha hablado con ella. La ha buscado, la ha encontrado, le ha preguntado por todo esto. Conozcan a la Lupe. Dicen que la Lupe tiene atemorizado a este barrio. ¿Usted qué dice? Usted es la Lupe, ¿no? Mentira, eso es incierto. ¿Pero atemorizado de qué? Que me lo digan a mí los vecinos a la cara, que salgan. Que salgan y me lo digan. Primeramente, que yo soy una persona humilde, es una persona buena. Sí, que tengo hijos toxicómanos, verdaderamente que sí. Que los toxicómanos son agresivos, se ponen mal cuando no tienen su dosis, se regañan entre ellos, pero yo a mis hijos les echo a los perros, me pongo con ellos. Dice que en su casa, en el 65, se vende droga. Mentira, mentira. No me puedo poner a vender droga con los hijos que tengo. No puedo, no puedo. Pero que entra y sale mucha gente. Pues es que es un barrio, es un piso donde los que vivimos somos gitanos. ¿Me entiendes? Y ahí, pues los gitanos son muchas familias. Suben, bajan y ya está. Y mi hijo tiene una parte que entra y sale mucho. Por lo menos este. ¿Usted por qué los vecinos dicen eso? Que aquí llega la policía, que hace enredadas, pero que con ustedes no es posible. No han hecho enredadas ni no es posible ni nada. Aquí es mentira, eso es incierto. Eso es incierto. No sé qué vecino dirá eso, pero ahora vaya, estoy preguntando, sitio por sitio, y pregunte por la señora mayor, por la que le llaman, la de... Ellos me llaman como la patriarca. ¿Sabes? Porque sí, a lo mejor han puesto el clan porque cuando mis hijos regañan, pues me llaman Lupe, Lupe, que están discutiendo. Que usted decía que usted se ganaba en un día 3.000 euros a una vecina, ¿se lo dijo? ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Qué? Que usted ganaba en un día 3.000 euros con la venta de droga. ¿Quién ha dicho eso? Los vecinos. Por eso estoy viviendo yo en una casa de ocupa, de patada, y no tengo ni un duro ni una peseta. Qué va, eso es incierto. Sus hijos ya han estado en la cárcel, ¿no, Lupe? Sí, este que estaba ahora aquí, sí, ha salido ahora hace un año así. ¿Por robo? Por robar, por su vicio, claro. Por eso los vecinos dirán que roban, por eso dirán que tienen miedo. aquí no se dedica a robar, aquí roban mucha más gente que no son mis hijos. Sí. Sí, aquí roban mucha más gente que no son mis hijos. Pero bueno. Entonces, ¿por qué le llaman el clan de la Lupe? Ah, eso quise saber yo. El clan de la Lupe. A esta señora de casi 70 años no solamente la acusan de traficar con drogas, ella lo niega. Dicen que vende armas. Fernando se lo ha preguntado. Entonces usted es un alma de Dios. No lo sé, si ser un alma de Dios o no seré. Claro, en este barrio, porque todos los vecinos dicen que usted es la matriarca la que está aquí al mando de la droga y además con unos hijos toxicómanos que los tiene atemorizados a todo el mundo. Mis hijos no es que tengan atemorizados a todo el mundo. Ellos se regañan entre ellos, no regañan con nadie. Entre ellos y a lo mejor los vecinos se asustan de ellos, pero ellos no atemorizan a ningún vecino. Mentira. A ningún vecino, entre ellos sí, se regañan, se regañan, pero luego cualquier vecino que le diga vale ya o cualquier cosa se calman. Porque mira, estos que vienen por aquí son mis nietos, los ven ahí parados, ya es un clan. Vienen a mi yerno, ya es otro clan. Ven a los niñitos, ya es otro clan. Y eso no, somos muchas familias y tienen que estar aquí. Otra cosa no hay. Los vecinos que se metan en su vida y que digan la verdad, que no mientan, que saben cómo soy yo, que no mientan y saben cómo son mis hijos, claro. que yo entiendo que mis hijos son conflictivos, pero no se meten con ninguno de ellos. Entonces, por eso se meten conmigo, me quieren matar a mí. A mí. ¿Ah, sí? A mí. ¿Cuándo se ponen...? Sí, conmigo, sí. Conmigo sí se ponen más. ¿Usted me asegura que ahí no se vende droga? Ahí no se vende nada, hombre, ¿qué se va a vender ahí? Conmigo han pinchado eso, porque yo no tengo nada, yo soy una pobre infelita. ¿Usted me asegura que usted no vende armas? Armas, vendo armas. ¿Pasa también, ¿sale? Armas, vende armas y todo. Pues ahí tienen a la Lupe que dice que es una pobre infeliz, que no vende armas, que no vende drogas, y su problema, Fernando, es que tiene hijos toxicómanos que discuten entre ellos y las peleas son lo que molestan a los vecinos. No sé si el que te habla se siente aludido. Si no, usted confirma todo lo que dice su madre, ¿no? No hay armas. Sí, todo, nada, nada, todo mentira. ¿Y qué le quiere decir a los vecinos? A los vecinos que sean verdaderos, que digan lo que es realidad, la verdad. ¿Usted cree que se lo inventan? Se lo inventan. Todo eso es inventado todo, sí. Porque, mira, ella no es como dicen tráfica armas, se vende rogai, mentira, porque, mira, lo primero, ella la han tirado de su casa. Lleva cuatro días ahí la pobre dormiendo en un sillón que no puede ni dormir que se levanta enferma porque le duele todo el cuerpo. Vale, está mala y está enferma, le dieron dos histos, claro, ella es que tiene que irse en una casa bien. No que mira, han de estar metida ahí con todos nosotros que somos toxicómanos y ya está. Y que todo lo que han dicho es todo inventado. Los grupillos que montan ahí por la noche que tengan miedo por esos grupillos de ahí que se paran 10 o 12 ahí y son de la Lupe. No. Incierto. Mentira. Bueno, pues... A lo mejor hay ahí un sobrino mío, pero los 20 no. Vale. Porque es por lo que tienen miedo los vecinos, pero a lo mejor por los grupillos que montan ahí por la noche. Fernando, ¿ha quedado claro? Por ella, por la Lupe, como dicen, el clan de la Lupe. Que lo quiten porque eso no es ni clan ni clon. Lo único que he sacado yo, todo lo que han dicho es todo inventado. En claro de lo que han dicho tanto el hijo de la Lupe como la Lupe, es que es todo incierto. Todo incierto. Lo que dicen los vecinos es incierto. De que revenden droga es incierto. Porque ella no puede estar con nosotros porque nosotros ya sabes cómo somos. Que el otro hermano está saliendo de la casa y está medio loco. La lía conmigo, la lía con el otro que estaba aquí y ya está. Son problemas de hermanos. Eso es, cosas de casa. Cosas de casa. Pues... Peganinas entre nosotros. Pues Fernando, la explicación de ellos ha quedado muy clara. Además de dar los mismos argumentos, tanto la madre como los hijos, juzguen ustedes, ya han escuchado ambas partes, tanto a la Lupe como a su clan, y a los vecinos que dicen que están hartos y que no entienden que no se hagan redadas precisamente en ese edificio, en ese piso que está sumamente localizado.